El Ateneo de Alcazar de San Juan organizaba una concentración para la tarde-noche del miércoles con el lema por la paz en Ucrania. Por eso habían pedido a los asistentes que llevasen pancartas u objetos con mensajes contra la guerra. La concentración que transcurrió sin incidencia reunía a un grupo de personas en el atrio de Santa María junto a la estatua del alcazareño más universal, Miguel de Cervantes. Ucranianos y alcazareños portando la bandera de Ucrania soportaron el frío y el mal tiempo, mientras el presidente del Ateneo, Luis Ángel Ajenjo, leía un manifiesto en contra de la invasión rusa a Ucrania. Mariano Cuartero, concejal de Educación, Cultura y Seguridad, acompañaba el acto a título personal. También asistieron representantes de otros grupos políticos, del Partido Popular o Ciudadanos y de diferentes colectivos y asociaciones.